Hello, ¿cómo estás? Mi nombre es Alia Abrego y este videito lo hice en vivo pero muchos de ustedes me lo pidieron así como en resumen y se los voy a hacer en este video. Me vas a escuchar un poquito cansada porque sinceramente sí, estoy súper cansada ya que este maquillaje me agotó más que nada porque este día tuve muchas cosas que hacer, muchas inscripciones, gracias a Dios, mucho trabajo. Ay, así que me vas a escuchar cansada pero con actitud, como siempre. Aquí voy a hacer la mitad de un cráneo que ya tengo marcado, lo marqué con una crayola para maquillaje artístico y la otra mitad un maquillaje social. Me apliqué el corrector satín en el área de mi bigotillo, el mustacho porque tengo como manchado ese lado y escondí esa manchita que tengo. Estoy utilizando ahora el All Day Tattoo que es una tinta para las cejas capaz de pigmentar también la piel y no se borra, entonces me ayuda muchísimo. Esa prueba de agua. Y marqué la calaverita porque así me guío para ver en dónde voy a poner el contorno, el blush, etcétera, etcétera. Y dónde va a ir el maquillaje social y dónde ya no. Aquí sigo maquillando mi cejita porque la quiero hacer más angular, como si fuera una chica mala. Hoy mira mi cosmetiquera de El Team Star. Aquí estoy limpiando con el tono vainilla mi cejita y difuminando con mi esponjita. Sigo limpiando mi cejita para que quede así como angular. No quiero tan marcada la angulación, se dice así. El ángulo. Pero sí más de lo que yo lo suelo hacer, así que por eso lo estoy aplicando de esta manera. Si tú me ves así como platicando en el video es porque lo hice en vivo. Y pues nada más lo estoy editando para hacerles un resumen de cómo quedó. Sellé mi ceja con uno de los polvos para cejas de City Makeup que son una chulada de producto también. Ahí estoy aplicando un tono vainilla de la paleta Deep. Y voy a empezar a aplicar un tono de transición como muy muy beige. Me gustó muchísimo cómo quedó. Igual ese tono lo tomé de la paleta Deep. Vuelvo a enseñar mi cosmetiquera, lo siento, me encanta. Y les estoy mostrando que lo blanco lo voy a hacer con el corrector blanco de City Makeup. Para que veas que sí podemos hacer un maquillaje de fantasía con estos productos, aunque son para maquillaje social, sí podemos hacerlo. Y ahí sigo en la platicada con ustedes echando chal. Y les enseño que voy a utilizar el tono Sky Blue de los delineadores metálicos de City Makeup. Y me encantó cómo se ve, o sea, de verdad, me encantó la combinación porque ahorita vas a ver que voy a hacer un cut crease y voy a aplicar un pigmento neón. El Twinkle Pink. Y ahí ando. Difuminando, difuminando. Esta vez quería algo así como algo locochón, entonces no difuminen tanto. Voy a hacer un baking, ahorita lo vas a checar, con mi polvo traslúcido de Matrixil 3000, porque es una maravilla este polvo. Ya te he hablado infinidad de veces de este polvo, pero me súper, súper encanta con todo mi corazón. Y sigo echando chal, todo el video eché chal con ustedes. Y bueno, ahí empiezo a hacer el cut crease con el tono vainilla. Y con mi dedito ya lo direcciono. Nótese que mis uñitas también traen los esmaltes neones de City Makeup que contienen queratina, son de secado rápido. Y traen así como aceitito de coco, lo que hace que nos ayude muchísimo a restaurar nuestras uñitas quebradizas. Ahí les muestro con qué pincel voy a poner mi tono neón. Me encantó esta combinación, de verdad que sí. Y más porque yo quería algo locochón. Entonces me súper encantó esta combinación. Ahí lo aplico a golpecitos porque como es un pigmento que de verdad valga la redundancia, pigmenta cañón. Entonces a mí se me ocurrió que lo quería bastante cargado, entonces hago golpecitos. Y estoy retocando el tono sky blue, que es un turquesa precioso. Me tomó mi tiempo. Por eso hago rápidos los videos en edición, para que no te aburras. Aunque yo sé que hoy quizás te vas a aburrir porque ando así como zombie. Pero es que estoy muy cansada. Continuemos, continuemos, continuemos. Puro chal, chicas. Si quieres echar chal conmigo cuando estoy haciendo maquillaje en vivo, tienes que seguirme en mi página, Sally Making Up. Ahí te estoy mostrando el polvo de coco en tono topáceo. Porque voy a hacer un pequeño contouring. Y la verdad es que sí me encantó, me encantó el resultado. Amo este polvo, de verdad que sí. Y bueno, este maquillaje sí tomó su tiempo. Voy a poner un poco de blush en mi pómulo, por eso sonríe, para ver dónde va a ir. Uy, me encantó este polvito. Ahí lo estoy difuminando, para que sea bonito. Eso sale. Y ahí estoy puro bla 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 con ustedes. Estoy difuminando otra vez. Pura emplaticadera, chicas. Y ahí me empecé a borrar las líneas, porque las marqué con una crayola, entonces, solamente era para saber por dónde iba a ir. Y con mi corrector blanco, voy a empezar a hacer la parte del cráneo. Queda súper bonito este corrector. Así que me encantó, me encantó el resultado, de verdad que sí. Y qué creen que, a pesar de que yo pensé que iba a ser complicado de difuminar, con una esponjita húmeda, se difuminó bastante bien, quedó súper parejito. Así que también te puede servir para hacer las catrinas. Que, por cierto, vamos a hacer una catrina en el Team Star. Toca un reto de catrinas en algunas semanitas que tú podrás ver. Me lo pasé platicando, lo siento. Les estoy enseñando que la parte de mi cráneo, o sea, lo que va negro, sí lo voy a hacer con una pintura para pintar caritas a base de agua profesional. Porque si lo hago con el delineador de City Makeup, el que gel o el que sea, como es una prueba de agua, la verdad es que iba a tardar muchísimo en quitarlo. Ahí te estoy mostrando cómo formar el ojo de la calavera para que no hagas un ojo redondísimo y no te quede así como un panda. Pandas no queremos. Hagamos este año un año de catrinas y calaveras y no de pandas. Ahí está mi niño viendo una película mientras observa lo que hago. Perdón, porque estoy en pijama. Y ahí ando echando chal también. Ah, y los globos y la cartulina es porque en estos meses en mi casa tenemos muchas cosas que festejar. Entonces vas a ver en otros videos diferentes globos, diferente cartulina. Se juntan con mi aniversario de bodas, con mi este... ¿Cómo se llama? Mi cumpleaños, con el cumpleaños de mi esposo. No, bueno, pura pachanga. Y ahí estoy marcando ya mi calavera. Ahí la verdad es que le corté para que no vieras cómo relleno todo porque... ¡Ay no, qué flojera! Ahí te vas a dar cuenta que rellene todo. Ya, no es tanta ciencia. Ahí formé los dientes, igual con el corrector. Y voy a empezar a aplicar polvo Matrixil 3000. Para sellar y para hacerlo como un blanco un poquito más parejito. Y ¿sabes qué? Me encantó. O sea, si tú vas a hacer una catrina o vas a hacer una calavera y se lo vas a aplicar a una chica con... Con la piel muy seca o piel madura, te va a súper encantar cómo queda el corrector más ese polvo. Queda súper bonito. Aquí con una brochita de silicón, que en realidad es para aplicar mascarilla, estoy aplicando un poquito de látex. Porque quiero hacer como que se descarapela. La verdad es que ahí no me acuerdo a qué me fui. De verdad que no recuerdo. Pero bueno. Con un liner voy a empezar a delinear pues los dientes. Los dientes no los queremos así como cuadrados porque somos una calavera mala. Entonces, no queremos como muy cuadrados los dientes. Que no se vea que traje braquets muchos años. No. Quiero que te des cuenta de que hice el ojito de la calavera hacia arriba. La hendidura de la calavera no es redonda. No me vayas a hacer pandas en esta temporada, ¿eh? Promételo. Y bueno, estoy rellenando y rellenando todos los huequitos para que se vea una dentadura como más padrísima. La verdad es que no me rellené toda la cara de blanco. Porque la imagen que iba a tomar solamente iba a ser de frente. Entonces no desperdicio producto. Y no pierdo tiempo. Ahí les estoy mostrando cómo voy a hacer la nariz. Empezamos con una línea en medio. Así como nada, nada geométrica. Porque las calaveras pues no son como muy geométricas. Y ahí estoy haciendo el otro lado, la nariz. Si tú te fijas, no es parejo. Y eso está padre, porque así no somos pandas. Estoy peleando con los pandas en esta temporada. Estoy rellenando. Chicas, este maquillaje me encantó. A ustedes también las que lo vieron en vivo. Y ahí les estoy platicando cómo hago las catrinas y las calaveras. Y así. Ahí estoy aplicando un poquito más. Para hacerme como las marcas como si me estuviera descarapelando. Y ahí les estoy mostrando cómo voy a empezar a sombrear. Para que se vea como una calavera maltratada. Y no así como muy lisita. Como si esa calavera utiliza la Matrixil 3000. No. Queremos una calavera completamente maltratada. Entonces agarré un poquito de pintura seca. No le puse agua con un pincel seco. Y empecé a hacer como el difuminado. Hoy que te enseñé a hacer esta calavera en vivo. La verdad es que me cansé de hablar. Por eso notas mi voz ronquita. Porque siempre que hablo mucho. Termino como ronca. Más porque mi voz es como muy suavecita. Y ahí le estoy poniendo como unas cuarteaduras. Mucha gente que ha tomado cursos conmigo. Me dice que sea compleja porque su frente es amplia. Y a mí me encanta mi frente amplia. ¿Por qué? Discúlpenme. De verdad tengo mi voz súper cansada. Porque me da chance de... En los maquillajes de fantasía. Que es lo mío. Es mi mero mole. Me da chance de hacer catrinas así con un montón de decorado. Yo he tomado princesas con un montón de decorado. O sea. Dios me bendijo con este. Con esta frente. Ahí estoy delineando con el tintero de City Makeup. Para que se vea mucho más negra la hendidura. Y con un lápiz igual. Obvio de City Makeup. Estoy delineando mi línea de agua. Valga la redundancia. Igual lo voy a hacer del otro lado. Para darle como más fuerza al maquillaje social. ¿Quién sabe qué tanto estoy haciendo ahí muchachos? Discúlpenme. Y busco por aquí y busco por allá. Pero no me acuerdo qué buscaba. Pero obviamente no lo encontraba. Porque ve cuánto me tardé. Pero no me acuerdo qué era. Y bueno yo agotadísima porque tuvimos las. Híjole las inscripciones en 10 pesos de City Makeup. Y gracias a Dios tuvimos muchísimas. Ah ya me acordé. Ahí estoy aplicando el que gel. Que es un delineador como en gel. En pastita. Porque es muy 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 negro. Y me gusta mucho su acabado. Entonces lo apliqué en ambos ojitos. Con un pincelito. Lo aplico muy bien. Y difumino un poco. En chino mis pestañas. Porque voy a poner pestaña postiza. Incluso déjame decirte que voy a poner. Igual. La técnica de ensamblaje. Que son dos pestañas en uno. Digo en un solo ojo. Voy a combinar la pestaña. E15 y E1. Obviamente de City Makeup. Y ahí te estoy diciendo. Que aplique un poquito de. Iluminador. Y lo voy a aplicar también. En mi pómulo. Y en mi arco de cupido. De la paleta de iluminadores. Utilicé. El lila. Porque se prestaba este maquillaje. Hidraté mis labios. Porque los sentí muy resecos. Y los iba a pintar también. Iba a maquillar. Ya me regañaron por decir pintar. Entonces ya no. Y ahí difumino un poquito más. Cargo un poquito más de delineador. Sky Blue. Para hacer. Un delineado como más. Intenso. A mi este maquillaje me encanta. Y de hecho es de los que hago años tras años. Simplemente le cambio. Donde va la mitad del. Del cráneo. O le cambio. Los colores al maquillaje social. Estoy utilizando el tono Maver en mis labios. Que fue una edición especial de City Makeup. Y en esa edición. Venía este labial que a mí. Me super encanta. Porque es un rosa potente. Y ahí la verdad es que no me acuerdo que platiqué. Pero yo andaba muy concentrada. Ah, voy a aplicar mis pestañas que ya están ensambladas. Y les estoy dando formita. Las estoy moldeando para mis ojitos. Me fui por el pegamento. Regresé. Suspiré y dije. Aquí vamos. Porque esta es la parte más complicada. Para mí. Aplicar la pestaña. Y ahí estoy peleando con la pestaña ensamblada. Que son dos pestañas en uno. Ahí está. Vámonos. Ya lo logré. Y ahí te estoy mostrando cómo va a quedar. Más bien cómo va quedando. Porque todavía no está terminado. Ahí como que estoy. Este. Esperando a que seque el. El adherente de. De las pestañas. Es un adhesivo que me ha costado mucho trabajo. La verdad es que no sé por qué. Si siempre uso esa marca. Y ahora me costó trabajo. Voy a empezar a. Poner. Sangre artificial. En todo lo que está descarapelado. Sin embargo no es el color final. Quiero que se vea como raspado. Pero ahorita lo vamos a hacer con negro. Ahorita solamente estoy aplicando. Donde va. Como descarapelado. Y ahora sí. Voy a empezar a darle como. Un poquito más de profundidad. Con un poquito de negro. Es sombra negra. Ahorita vas a ver cómo va a quedar. No te espantes si lo ves muy cargado. Tú solita puedes irle dando así como. Toquecitos para que se vea raspado. Igual todo el cráneo. Ahí está. Ahí está. Una cosa de eso. Pero. Me pone así como. Como nerviosa. Aunque es. Obviamente artificial. Pero sí me da así como. Cositas raras. Y se veía bien padre. Mi cámara no le hace justicia. Pero se veía bien padre. Y ahí salpiqué un poco de sangre. Y la verdad es que se veía genial. Me gusta mucho. Y sigo salpicando sangre. Porque se veía como si de verdad estuviera así como muy abierto. Y ahora estoy buscando un rímel. Dentro de todas mis miles de cosmetiqueras. No me decidí. Para sellar las pestañas. Al final me decidí por el de. Hueso de mamé. Que también es un como tratamiento. Y terminé. Y ahí quedó. Ve nomás. Pero. Aunque ya había terminado. Decidí darle un toque como. Brillosito. A mi ojito negro. En donde está la hendidura de la calavera. Porque no sé. A mí me encanta todo lo brilloso. Colores neones. Yo soy así. Ahí les enseñé como quedaba. Y les mostré que tonos utiliza. Les hice como una reseña rápida. Pero bueno. Eso ya lo escuchaste tú aquí. Oye. Esos tonos están increíbles. Son la neta. Son unos pigmentos preciosos. Te estoy enseñando las pestañas de ensamble. Y con qué seguí. Y ahí les platiqué. Y les platiqué. Y les platiqué. Acerca de los productos que utilicé. Esa base me encantó. La utilicé en este maquillaje. Nada más que se me pasó de cierta. Y por cierto. Esa base. La nueva fórmula. Trae. Aceite de uva. Y colágeno. Entonces. Aparte de que te estás maquillando. Pues cuidas tu rostro. Y te enseño la paleta de sombras e iluminadores. Y el tono Maver. Y los productos que utilicé para el cráneo. Que es. La base negra. Y. El corrector blanco de City Makeup. Y el delineador. Obviamente. Siempre. Siempre delinea tus cráneos y cicatrinas. Para darles un mejor acabado. Ahí andaba diciéndoles que. Que nunca hagan pandas. O sea. Yo sé que se los repetí 15 mil veces. Pero. No hagan pandas. Me. Y pues aquí me voy a desaparecer. No sé por qué. Ah sí. Porque les dije que decidí ponerme el tono cáncer. Que es como muy brilloso. Es un pigmento negro. Pero negro súper súper. Así intenso. Con glitter. Plateado. Quería ver cómo se veía. Me arriesgué. En el video les dije que me iba a arriesgar. ¿Y qué crees? Que me súper encantó. Si tú eres como yo. Que eres como de muchos, muchos tonos brillantes. Y mucho glitter. Y colores neones. Pero a la vez te gusta lo tosco y lo rudo. Así como a mí. Puedes hacerte una catrina. O una calavera. Y ponerle este tono encima. A la parte de los ojos. En negro. Y se va a ver. Una cosa maravillosa. Ahí me veo muy pachona. Pero créeme. No estoy tan pachona. Traigo como mil cosas abajo. Porque en mi casa. Hacía frío. Mucho frío. Busqué ahí mi pigmento por todos lados. Y no lo encontraba. Y por fin apareció. Tono cáncer. Negro muy, muy, muy intenso. Con glitter plateado. Y al momento de aplicarlo chicas. Guau. Me encantó. En vivo se veía precioso. Tal vez cuando editamos los videos. Pues no se ve una calidad. Tan increíble. Pero puedes ir a mi página en Facebook. Facebook, perdón. Y buscarme como Sally Making Up. Y ahí vas a poder ver el en vivo que hice. Y te darás cuenta. Y te darás cuenta que se veía una chulada de verdad. Con los pigmentos se veía bien padre. Y por cuestiones de torpeza. Ensamble el video al revés. Y puse todos los videos cuando ya casi terminaba. Pero no puse el principio. Así que ahorita vas a empezar a ver el video. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Lo siento por eso. Pero ahí te das la idea. Tú dispénsame hoy. Porque estoy muy cansada. Pero intenté hacer este video para ti. Que dijeron. O sea, bueno. Sí puedo hacer más cosas aparte del maquillaje social. Claro que se puede. Y fíjate que el maquillaje social con el delineador Sky Blue y el neón. Se me hace bien padre. O sea, como para un maquillaje así. Para una fiesta o algo así. Me gusta. Y ahí les estoy explicando que. Amo los brillos. Y mira nomás. Así empecé. O sea, de atrás para adelante. Ya ven mi torpeza. Pero bueno. Sirve que te digo. El ojito de la calavera lo tienes que hacer como inclinado. Si te fijas. Mi ceja está hacia abajo. Y el ojito de la calavera hacia arriba. Esto es para darle una sensación. De que la calavera estuviera enojada. Como si fuera una calavera mala. Y no hacemos pandas. No es redondo. Otra cosa que te quiero decir. Es que yo los cráneos y las calaveras. Usualmente las hago como con tono huesito. Pero este maquillaje fue para el reto de maquillaje de terror del Team Star. Nosotras somos un equipo que siempre andamos como con muchas dinámicas. Y es lo que hice. Y bueno. En el resto del video. Vas a estar checando. Como hice la primer parte. ¿Vale? Te lo voy a dejar. Y voy a dejar de hablar. No sin antes decirte. Que City Makeup es una empresa. Que realmente vale mucho la pena probar. Como verás. Últimamente está innovando mucho con los pigmentos. Con los polvos. Está sacando cosas muy buenas. La nueva fórmula del maquillaje. Es una cosa preciosa. Porque tiene colágeno y aceite de uva. Ya sé que ya te había dicho. Pero ayuda muchísimo a hidratar tu cara. A que las líneas de expresión se vayan disminuyendo. Ya que el colágeno y el aceite de uva son muy buenos. El aceite de uva es para regenerar la piel. Incluso a la gente que tiene como verruguitas y cosas así. Les ayuda mucho el aceite de uva. Y sinceramente siento que está bien padrísimo. Que lo pongan en los productos. Yo me acuerdo que antes. Cuando yo empecé en este arte del maquillaje. Mi mamá me decía que. Si me empezaba a maquillar desde muy joven. Me iba a maltratar mucho mi piel. Y ahora con City Makeup. Es que te tienes que maquillar. Para cuidar tu piel. Entonces es como muy extraño. Aquí estoy utilizando base negra. No utilicé los delineadores de City Makeup. Porque te voy a ser honesta. O sea los delineadores son súper, 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 súper. Pero súper. Pigmentadores. Entonces me iba a costar muchísimo trabajo sacarlo. Por eso decidí hacerlo con una base de agua. Porque así es muy fácil para mí limpiarlo. La pintura que yo utilizo es profesional. Ya que es con la que yo maquillo a los niños en las fiestas, en Halloween. Y pues al final de cuentas. Trabajar con niños es trabajar con pieles mucho más delicadas. Y más delgadas que la de un adulto. Tienes que tener mucho cuidado para escoger la marca de maquillaje que vas a utilizar para pintar caritas. Y te dedicas a eso. O estás pensando en lo hacer porque honestamente es de mucho cuidado. Ahí marco el cráneo. Si te fijas. Entonces un poquito después de donde termina mi boca. Subo un poquitito. Y hago como una U. Y luego vuelvo a subir hasta donde está mi patilla. O hacia dirección de mi oreja. Esto es para afinar la parte donde iría el cráneo. ¿Ok? Usualmente yo el cráneo cuando lo maquillo en temporada de Halloween o de Día de Muertos. Yo maquillo todo el rostro. Es decir, hasta mi quijada. La parte de mi pómulo. En esta ocasión no lo quise hacer. Porque pues nada más era para la foto. Entonces ahí también les estoy explicando que necesitan saber, aprender más bien a usar el maquillaje a base de agua de pintar caritas profesional. Porque si no lo sabes aplicar muchas veces se te escurre. Que de hecho a mí me pasó. Justamente ahí te estoy enseñando. Pero lo puedes arreglar sin ningún problema. No entres en pánico. El punto es que lo intentes y que no entres en pánico. Si entras en pánico, híjole no. Si te contara todas las veces que yo he ido a fiestas a maquillar a los pequeñines. Y tengo errores. Este, pero se pueden arreglar. Y justamente ahí es lo que hice. Arreglar. Y te estaba contando ahí que, que efectivamente utilizar maquillaje a base de agua tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso. Porque si no se escurre. Yo, la verdad es que ya aprendí a medir la humedad. Y me encanta, me encanta el maquillaje a fantasía. Ay, pues que te cuento. Estoy muy cansada. Estoy agotada. Porque hice este maquillaje. Luego, luego me puse a editar. Me sentía muy incómoda. Porque traigo mil, ocho mil cosas abajo. Porque tenía mucho frío. Ahí te estaba comentando que yo pensé que el corrector no iba a quedar. Yo dije, se va a absorber. Porque como es un corrector, pues no es para que se vea, ¿no? Todo lo blanco. Y no, quedó bien padre. Me encantó. Y mira que este tono lo he utilizado en maquillaje social muchísimas veces. Pero siempre lo difuminaba como muy rápido. Es muy fácil de utilizar. Es muy noble el producto. Entonces yo dije, no, no me va a quedar. Sí me quedó. Gracias a Dios. Creo yo que, que para haber estado así de cansada como estuve hoy, en este maquillaje no me quedó tan mal. Y ahí puro chal traigo con ustedes. Ojalá no te aburra este video, pues. Porque sí. Ya sé que me pasé echando chal. Y aparte lo puse al revés, yo y mi torpeza. Pero mira, mejor que lo veas, aunque sea al revés. Y ya la verdad es que no quise acomodarlo porque ya es bien tarde. Y yo quiero dormirme. Y yo sigo editando. Y platicando. Y si hay algo que a mí se me da, es la platicada. Entonces traté de apurarme, pero no podía. La verdad es que mi piel sí ha mejorado muchísimo con City Makeup. Y me encanta que el corrector blanco más el matrixil 3000 se me hace como que queda padrísimo para hacer catrinas. Y de hecho así lo voy a hacer. Ahí te estoy enseñando cómo voy a hacer los dientes de mi calavera. Entonces es un truquito por si tú te dedicas a esto. Lo puedes hacer obviamente con la pintura que tú utilices. Voy a poner un poquito en mi mano para no desperdiciar tanto y no estar contaminando el producto. Y voy a aplicar la brocha completamente aplastada. Y voy a voltear mi pincel y voy a marcar primero como que presiono y muevo el pincel hacia arriba pero ligeramente. Abajo hago lo mismo, solamente que volteo el pincel ahora el mango queda hacia abajo. Importante ese paso para que le des la formita. De todos modos ahorita vas a checar cómo continúa haciendo la forma. Y al principio de este video que está al revés gracias a mi torpeza. Ahora te darás cuenta cómo rellené de negro el espacio que hay entre los dientes para darle ese efecto de que fuera una dentadura. Y aparte mira mi torpeza otra vez tapándote la cámara. Pero bueno ya te expliqué cómo va. Con el pincel completamente plano. Como que volteo el pincel, es decir el mango queda hacia arriba cuando quiero hacer los dientes de hacia arriba. Y el mango hacia abajo cuando quiero hacer los dientes de abajo para que quede mejor. Justamente estoy haciendo eso. Los dos últimos dientes van inclinados. No van como muy derechitos para hacerlo más realista. Como te fijas ya hice esa inclinación. Y ahora voy a subir un poquito el corrector en cada diente para hacerlo como más real. Mira, como si fuera la raíz. ¿Ves? Ya no volví a tomar producto, no volví a cargar ya con lo que tenía. Así lo estoy trabajando. Este video va a estar bien largo, ya me di cuenta. Y es que sí, hacer maquillaje de fantasía, pues indudablemente es tardarnos un poquito más. Ay no, yo ya este día quedé súper, súper cansada. Entre las afiliaciones, entre el grupo que tengo de introducción a City Makeup, tengo cuatro. Tengo cuatro en curso, gracias a los, a la nueva membresía. Que cuesta 300 pesos, pero en esta ocasión está en 10 pesos. De hecho, hoy fue el último día de esa inscripción. Y mira. Te estoy mostrando cómo voy a hacer los últimos dientes. Inclinados también y muy chiquitos. Y ahí se ve bastante, bastante bien. Bueno, a mí me gusta. Pero si tú haces algún maquillaje de calavera, por favor enséñamelo, mándamelo a mi WhatsApp. Al 844-101-1362. O ponme aquí abajo el link de donde lo hayas hecho para que yo vaya y lo vea y diga, wow, porque me encantan esos maquillajes. Y bueno, todo el tiempo te estoy explicando acerca de la calavera. Cuando yo doy curso de maquillaje de fantasía, yo me la paso explicando todo. Dónde va cada cosa para que no hagamos pandas, para que realmente se vea el cráneo. Bueno, incluso me encantó este maquillaje porque el reto era hacerlo con City Makeup. Y City Makeup, pues es un maquillaje que está elaborado para otra cosa, está hecho para otra cosa. Entonces, me gustó el resultado a pesar de que no es un maquillaje hecho para hacer maquillaje artístico. Se prestó bastante bien. Obviamente, si lo hubiera hecho con los artículos que son los principales, los primordiales y los adecuados para este tipo de maquillaje, me hubiera encantado el resultado más que este. Pero, me gustó muchísimo para haber utilizado todo de City Makeup. Pude haber utilizado el delineador negro, pero no, porque no iba a salir. Estoy sellando con el polvo Matrixil 3000 y me encantó el resultado. Y ahorita vas a ver un pequeño videito que hice para mis historias de Facebook del resultado final. De todos modos, te dejé imágenes en City Makeup, que es mi página. Aquí abajo en la cajita de información siempre les pongo mi WhatsApp y mi página. Igual por si quieres ir a verlo. Y el sellado me encantó. La pieza veía muy bonita. Mira el resultado final. Espero te haya gustado. Bye, bye.